y ahora mira que como podemos observar mira como el disco se queda trancado esto sucede porque el disco está ovalado libera aquí vuelve a trancar esto porque el disco está trancado este carro y que reemplazar en los discos y obviamente las pastillas bueno mi gente el problema que tenía esta bmw era el siguiente las pastillas ya estaban totalmente desgastadas y ella trae un sensor este sensor pero como está aquí está totalmente comido ya está rayado se comió el trae otro vicio hacia afuera y es eléctrico aquí está la parte eléctrica cuando lo sacamos aquí ya se partió obviamente se partió por la fricción que hacía que sucede cuando esto se parte es un sensor que le manda una señal a la computadora el sistema de frenos una medida de seguridad que tienen la bmw o estos sistemas modernos de frenos y te avisa para que tienes que cambiar la pastilla los discos o los frenos porque tu vida está en peligro recuerda que somos tu mecánico express miami chau y